En el mes de diciembre les hablé de la posible, muy muy posible, fusión de Warner con Paramount. Pero, como les dije también en ese momento, eso era algo realmente complicado. Sencillamente por las estructuras de ambas compañías. Y eso hizo que demás compañías que están en el circuito de Hollywood, vieran que en este momento Paramount está con necesidades económicas y sobre todo con necesidades de mantener un servicio que viene siendo deficitario como es Paramount Plus. Y por lo tanto se acercan a tratar de conseguir la mejor tajada posible de la compañía. En estos momentos han habido conversaciones con una vieja conocida de la franquicia. Ustedes me dirán, ¿con quién? Con Skydance. Skydance ha sido la productora de los tres películas de la línea Kelvin. Por lo tanto es una vieja conocida de la franquicia y su dueño, Ellison, es el hijo del dueño de Oracle. Por lo tanto, por ese lado podríamos ir por un buen camino para la franquicia. Recuerden que la franquicia nació en los años 60 y en un primer momento la propiedad de la franquicia, es decir, de Star Trek, era de Desilu, es decir, Desi Arnaz y Lucille Ball, los dueños de Star Trek de Original Series. Después con el correr de los años, con altibajos, aquí, allá, blanco y negro, la franquicia se ha ido acomodando a los distintos esquemas que ha tenido Paramount. Estas conversaciones con Skydance son malas, no, pero implican también una serie de movimientos, sobre todo económicos. La primera oferta está hecha, la que quiere decir que podría ser posible un acuerdo. ¿Mañana? No. ¿Pasado mañana? Tampoco. ¿Dentro de unos meses? Tampoco. Es decir, dentro del año 2024 podríamos llegar a tener novedades de esta fusión, si se diera, entre Skydance de Ellison y Paramount. ¿Pero qué implica esto para la franquicia? Bueno, implica que, ah, todo lo que está en producción este año va a salir como tenía estipulado. ¿Qué va a pasar con las series que se produjeron anteriormente? The Next Generation, Voyager, DS9, Enterprise, The Animated Series, las diez películas anteriores, etcétera, etcétera. Todo eso se va a franquiciar. Es decir, va a estar en diversos, diversos servicios de streaming. Hoy por hoy podemos encontrar parte de las películas en Max. Tenemos a Prodigy en Netflix que se va a emitir próximamente. Y, por ahora, el resto de lo que queda estaría dentro de Paramount+. ¿Pero qué va a pasar con Paramount+, una vez que se haga la fusión? Bueno, ahí la cosa se complica y esto es importante entender. Se complica porque podría tener el mismo esquema que tiene hoy en día. Es decir, franquiciar cosas a diversos servicios de streaming. Es decir, Paramount produce, pero vende la licencia, vende la licencia de Strange New Worlds, de Picard, de un posible Star Trek Legacy, de Academia de la Flota Estelar. Y todo lo que venga y se produzca durante el año 2024 sería franquiciado y sería propiedad de la idea Paramount, pero propiedad para sacarle partido del nuevo servicio de streaming. ¿Esto es malo? No, no es malo. Ya les dije antes que desde Desilu hasta la actualidad, la franquicia ha pasado por altos y bajos. Y siempre hemos tenido algún producto de Star Trek. No tenemos que volvernos locos por eso. Simplemente los fanáticos tenemos que disfrutar, ver las series, darle rating y eso va a hacer que podamos disfrutar de todo lo que disfrutamos habitualmente de los actores de las convenciones, de merchandising, de películas, de libros, etcétera, etcétera, etcétera. Por ahora, la mejor oferta la viene haciendo Skydance. Y Skydance, para mi gusto y para el gusto de los mercados de Wall Street, podría ser una alternativa viable para que la franquicia siga viva.